SADNAM FAMILIA KUNDALINI YOGA FELIZ Y AMADO PRESENTE Bien, he decidido hacer este video para hacerles una cordial invitación a lo que muchos de ustedes ya saben que vengo haciendo durante algún tiempo que son 120 días ininterrumpidos de la práctica Kundalini Yoga Ya llevamos algunas sesiones, algunos cursos de 120 días en los últimos años en donde nos damos la oportunidad de obviamente hacer esta convocatoria a nivel mundial para toda aquella persona que resuene, en poder inmiscuirse en la práctica de Kundalini Yoga El objetivo de este programa, curso de 120 días es darle una oportunidad seria a la práctica Kundalini Yoga tengas o no tengas experiencia para poder inmiscuirte más y más en tu conocimiento interno para poder saber cómo es que opera esta tecnología para poder saber cómo opera tu cuerpo físico para poder entender cómo trabaja tu cuerpo energético cómo opera tu cuerpo emocional, tu cuerpo psicológico y con toda esta experiencia en los 120 días lo que hacemos es compartir día a día somos tres instructores que voy a mencionar más adelante y compartir día a día diferentes temáticas para que no nada más sea en sí misma tu práctica en el tapete de yoga sino también se pueda amplificar tu conocimiento a través de lo que vamos a estar compartiendo constantemente durante estos 120 días así es que la información que nosotros estaremos llevando a cabo durante estos 120 días va a ser ininterrumpida, va a ser constante va a ser una información que va a estar comprendida va a estar distribuida para que en cada aspecto de lo que vas viviendo en tu práctica diaria puedas entender qué es lo que estás haciendo por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cuál es el objetivo que estarás persiguiendo en cada una de estas experiencias que vas teniendo bien, los 120 días de Kundalini Yoga que van a empezar ahora están contemplados para empezar el día 20 de enero del 2019 y terminar el día 19 de mayo del 2019 en esta experiencia del 20 de enero al 19 de mayo del 2019 vamos a estar compartiendo tres instructores durante 120 días diferentes temáticas encaminadas por supuesto a la práctica del Kundalini Yoga como número uno tenemos a la maestra Patricia Gallar ella vive en España, ella es francesa pero vive en España y ella se va a encargar de compartir numerología tántrica día a día va a estar compartiendo la numerología de cada día que vamos llevando la secuencia así mismo también va a compartir otros detalles encaminados a numerología tántrica después también va a hablar, va a compartir durante estos 120 días mantras no nada más los va a mencionar sino que nos va a enseñar la pronunciación y el significado de los mantras esto es algo muy importante y elemental porque quizá muchos pueden entonar mantras pero a veces se nos dificulta un poco la pronunciación o el significado de los mismos así es que en estos 120 días Patricia Gallar se va a encargar de compartirnos mantras tanto la pronunciación como el significado por otro lado va a compartir también la maestra Patricia Gallar el estudio del Yabche con sus 40 pauris sabiendo que cada pauri está encaminado para un objetivo en particular va a estar compartiendo la maestra Patricia Gallar lo va a desarrollar durante estos 120 días estos pauris así es que es maravilloso poder entender, profundizar en estos 120 días cómo trabaja esta parte de lo que va a involucrar a compartir la maestra Patricia Gallar después tenemos a la maestra Bella Gina ella radica en California y ella nos va a estar enviando 120 audio cápsulas de conciencia es decir, en cada día que nosotros vamos en la experiencia de Kundalini Yoga van a suceder siempre estos aspectos de que se va a remover lo psicológico, se va a remover lo espiritual se van a remover los 10 cuerpos espirituales de Kundalini Yoga así es que en muchos momentos estaremos propensos a sentir experimentar cosas que a lo mejor no sabemos o no sabíamos porque las estábamos teniendo por lo que en cada día va a compartir la maestra Bella Gina un audio en donde va a hacer un audio y se va a impartir algo digamos de conciencia de lo que está pasando en el momento en la práctica Kundalini Yoga ¿de qué se van a tratar estos 120 audios de la maestra Bella Gina? bueno, de cómo se crea nuestro cuerpo a través de las creencias que creo que ha sido, que creo que es, que creo que me han dicho porque creo que tengo esto bien, entonces esa es una característica siguiente energía vital que sostiene al cuerpo físico siguiente mitos colectivos de lo que debemos y no debemos comer siguiente nutrición del cuerpo físico nutrición del cuerpo mental nutrición del cuerpo energético y nutrición del cuerpo emocional todo esto lo va a desglosar la maestra Bella Gina durante 120 días para nosotros poder saber paso a paso de acuerdo a la guía de Bella Gina y a la instrucción de Patricia Gallar también cómo vamos fluctuando durante estos 120 días para tener una mejor comprensión de lo que nuestro llamado interno de lo que nuestro ser está en resonancia y pueda abrazar pueda integrar o pueda transmutar en todo este proceso así es que esto es por parte de las dos maestras y por mi parte va a ser obviamente la práctica de Kundalini Yoga si hablamos de 120 días lo que hacemos son tres cuarentenas cada cuarentena es por 40 días entonces en cada cuarentena vamos a manejar una crilla por supuesto con su respectiva meditación por lo que serán tres crillas con obviamente tres meditaciones aunado a esto de las tres crillas con las tres meditaciones lo que voy a manejar también durante los 120 días es hablar de Nam Yoga y de medicina musical para el alma el impacto de las frecuencias a las que estamos expuestos constantemente para poder crear una identidad para poder crear una forma una figura geométrica desde el interior hacia el exterior como a través de la práctica Kundalini Yoga que obviamente es la parte que nos compete que nos une que nos conglomera aquí como la práctica Kundalini Yoga va de una u otra forma desenvolviéndonos desarrollándonos va moldeándonos a lo que realmente estamos destinados a hacer que es precisamente esa conciencia pura pero como podemos ser esa conciencia pura si tenemos muchos bloqueos que ni siquiera muchos de ellos sabemos existe de nosotros por lo que en esta experiencia 120 días lo que vamos a hacer es precisamente remover todos estos aspectos desde una forma psicológica emocional desde una forma espiritual una forma energética siguiendo las enseñanzas tácitas de la numerología tántrica que nos da como herramienta principal por supuesto Kundalini Yoga el conocimiento la pronunciación la vibración la entonación de los mantras y el lenguaje universal maravilloso de lo que es el Japji a través de sus 40 paulis ahora ¿cómo es que va a ser esta dinámica? muchos de ustedes ya lo saben porque han estado participando por supuesto en los eventos pasados de lo que han sido los 120 días todo este programa todo este curso se lleva a través de un grupo privado en Whatsapp es decir si tú resuenas con esta idea y quieres participar la única forma el único medio para poder ingresar o darte informes es a través de Whatsapp justamente poquito antes de que termine este video te voy a poner ahí mi tarjeta de presentación justamente antes de que termine este video te voy a poner ahí mi tarjeta de presentación ahí va a aparecer dentro de los diferentes medios virtuales en los que me puedes encontrar va a aparecer un número telefónico ese número telefónico es de Estados Unidos entonces si quieres participar me tienes que enviar un Whatsapp a ese número telefónico yo te contesto obviamente personalmente te voy a responder y te voy a enviar la información de cómo es que puedes acceder directamente al chat esto lo hacemos así para poder tener un mejor control y acelerar el proceso de ingreso entonces tu función sería buscarme en Whatsapp mandarme un Whatsapp decirme por favor por favor decirme tu nombre y de qué país eres para que yo te pueda registrar más fácil y te pueda obviamente llevar directamente al chat ahora cómo es que se va a manejar el proceso durante estos 120 días lo que se va a hacer es que se va a subir al canal de Casa Kundalini Yoga a este mismo canal se va a subir cada crilla poquito antes de que empiece la cuarentena se sube la crilla entonces durante esa cuarentena estaremos haciendo esa crilla por lo que no va a ser que vamos a estar haciendo o subiendo videos acá a rato no es un video que se graba se sube al canal de Casa Kundalini Yoga y ahí en el chat vamos a dar exclusivamente todo el seguimiento de la participación de los tres instructores a todo el grupo que se haya se haya inscrito a todo esto entonces así lo haríamos una crilla por cuarentena se sube obviamente al chat en Whatsapp y empezamos a desglosar en ese chat obviamente se va a arrojar toda la información de Patricia Gallard de Bella Gina y de tu servidor ahí en ese chat nada más se va a agregar toda la información porque ahí va a hacer el seguimiento bien quienes pueden y quienes no pueden hacer la práctica Kundalini Yoga bien esta práctica está abierta para quien desee tengas o no tengas experiencia tengas la edad que tengas en la condición en la que te puedas encontrar se pueden reajustar por supuesto posturas respiraciones meditaciones así es que esto está abierto para quien desee yo sugeriría que esta práctica no la hicieran mujeres embarazadas porque van a haber posturas o durante toda la crilla van a haber posturas que posiblemente pudieran afectar pudieran alterar el proceso de gestación por lo que yo pediría que mejor mujeres embarazadas no hicieran la práctica sobre todo también porque algunos aspectos es que vamos a manejar respiraciones de fuego y también quienes no podrían pues personas que a lo mejor estén saliendo de alguna cirugía o tengan algún problema grave físico y bueno aún con todo esto si me deseas contactar a mí y me expones tu causa de lo que crees que tengas físicamente y saber si puedes o no puedes hacer la práctica los 120 días por favor házmelo saber y yo te contesto con todo el amor posible si esto es viable para ti hacer la práctica así es que fuera de esto esta convocatoria es para todos y tiene un costo de 30 dólares durante 120 días consideramos es un precio que se puede ajustar un costo que se puede ajustar sobre todo por toda la información que se va a llevar a cabo y por toda la energía por toda la entrega que los tres instructores estamos poniendo siempre en cada sesión son 30 dólares y como es que se hace este pago los 30 dólares bien una vez que tú me envíes entonces un mensaje en Whatsapp yo te envío un texto en el que te explico cuál es el correo electrónico a través de Paypal al cual tendrías que acceder y una vez que hagas tu depósito tu pago me envías una foto a Whatsapp privado y entonces ya viendo la foto te ingreso al chat esto lo hemos hecho así para que obviamente sea un proceso mucho más fácil y mucho más acelerado así es que si tienes cualquier duda ante esto que acabo de mencionar en este video por favor házmelo saber insisto a través de Whatsapp es el único medio de registro es el único medio en donde voy a estar respondiendo preguntas porque de repente me pasa que empiezo a recibir correos electrónicos empiezo a recibir mensajes en Instagram en Facebook aquí mismo en YouTube y bueno para no tener tantas corrientes abiertas prefiero congregar todas estas corrientes en una que es Whatsapp es mucho más fácil a mí así este proceso es cupo limitado cabe mencionar que esto es cupo limitado porque Whatsapp nos deja tener un máximo de 256 o 257 personas por lo que te invito a que si deseas pues obviamente reserves tu lugar cerramos inscripción el 18 de enero del 2019 cerramos lista de inscripción el 18 de enero del 2019 para el 19 ya estamos todos listos en el chat con toda la información que ya se habrá compartido para empezar obviamente con la crilla que vamos a empezar a hacer y justamente el 20 empezamos oficialmente en el chat para terminar el 20 de enero para terminar el 19 de mayo así es que si tienes cualquier pregunta una vez más te recuerdo que al final de este video aparece mi tarjeta de presentación ahí está mi número de California por favor encuéntrame es un número de Estados Unidos número de California mándame un Whatsapp tu nombre por favor y tu país y entonces te mando la información y continuamos con todo el proceso así es que muchas muchas gracias por tu participación por tu interés y antes de concluir este video quiero darle mi eterno agradecimiento a la maestra Caro Martínez quien vive en Argentina es una diseñadora de ropa está creando unos diseños increíbles magníficos bordados y pintados a mano especialmente también pues para todos aquellos que estamos en la enseñanza de Kundalini Yoga pero también para practicantes y bueno quiero agradecer estos magníficos diseños que la maestra ha hecho me los han enviado desde Argentina están increíbles te voy a dejar aquí abajo sus datos por si deseas contactarla deseas ver su trabajo y desearías hacer algún pedido para tu práctica así es que muchas gracias por haberme dedicado estos minutos y estaré muy atento muy atento a lo que quieras compartir Sat Nam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!